Una maravilla. Es una cosa impresionante. Pero bueno, se lo vamos a contar con Juan, que está del otro lado con nosotros, Juan Laujero, que es jefe de su programa de obras de arquitectura, para que nos cuente al respecto de este nuevo operador náutico. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Pablo y Emiliano por acá. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un placer. Bueno, contanos un poco, Juan, al respecto de cómo será, en qué porcentaje de la obra se encuentran. Bueno, esto es una obra que ha comenzado hace un poquito más de un mes. Estamos muy contentos. Es la obra de la emblemática estructura de la Florida. Creo que muchos la conocen porque ya o han saltado al agua desde la terraza cuando eran chicos, o bueno, al pasar por la costa ahí del embalse de la Florida, la han visto. Es una estructura de hormigón armado que está dentro del espejo de agua, y que, bueno, por muchos años estuvo vacante, luego pasó a ser una oficina administrativa de San Luis Agua, y bueno, hoy el gobierno provincial, con la vista puesta en recuperar y hacer una puesta en valor de la infraestructura existente, es que hemos arrancado con esta obra, dándole valor agregado. Hemos planteado otro uso totalmente distinto a lo que tenía. Hemos agregado metros cuadrados de superficie como para que la gente la pueda disfrutar de todas formas. Esta estructura, bueno, en lo que es en sí la parte que está sobre el lago va a tener una especie de gran deck a nivel de acceso, que es un lugar donde va a haber camastros y demás como para ir a tomar sol, tomar algo, va a tener un acceso a una barra específica que va a estar en la planta baja. Sanitarios, amarraderos, amarras de embarcaciones náuticas. Va a tener lo que sería un local comercial, una especie de polirrubro para ir a, bueno, comprar, qué sé yo, galletitas, tomarse un café, expendio de combustible para embarcaciones. Ah, muy bien. Y va a tener en el primer piso una especie de bar, confitería panorámico, que es para aprovechar un poco todas las vistas. Claro. Perdón. Juan, y... Cuatro metros de altura y una terraza panorámica en un techo, aprovechando también esa superficie. Y la idea es que después esto se transforme en una especie de parador que sea administrado por el gobierno de la provincia, se va a trabajar a concesión, ¿cómo será la finalidad siguiente? Bueno, eso va a depender mucho de... Nosotros como Ministerio de Obras Públicas desarrollamos el proyecto, hacemos la obra. Claro. Y luego la administración pasa por otros canales de gobierno, que se verá más adelante si se hace una concesión, si lo administra directamente la provincia o de la forma que fuere, ¿no? Por lo pronto nosotros nos ocupamos de dejar esto lo mejor posible para que se pueda hacer uso y que la gente pueda disfrutarlo. Bien, bien, bien. Juan, ¿el plazo de cuánto es y hasta cuánto asciende la inversión? Bueno, la inversión es de 68 millones de pesos, un poquito más de 68 millones de pesos, y tiene un plazo de obra de 7 meses, llevamos un poquito más de un mes, estamos en casi un 3% de avance, que no suena mucho, pero bueno, siempre en enero por ahí es un mes complicado por las fiestas y demás, pero está todo de acuerdo al plan de avance propuesto oportunamente por la empresa, así que seguramente en el transcurso ya de febrero en adelante se van a poder ver avances sustanciales de lo que es la obra actualmente, se está trabajando en lo que son, bueno, en lo que es el sanjeo para lo que van a ser los nexos del edificio, eso es lo que es cloacas, agua y demás, que eso es en la parte de guerra firme, y en la parte de la estructura, todo lo que han sido las demoliciones, y el refuerzo de la estructura de hormigón armado en los sectores donde se va a hacer construcción nueva, que es un trabajo de tiempo, porque bueno, requiere de armaduras de hierro muy importantes, así que es un trabajo de hormigón muy importante, y eso lleva un tiempito, pero bueno, una vez que esté esa parte salvada, ya los tiempos van a ser distintos. Bien. Javier, bueno, Juan, te queremos agradecer por tu tiempo, por la amabilidad de atendernos, y bueno, vamos a seguir, por supuesto, en comunicación, porque la obra va a seguir avanzando, y a medida que eso vaya sucediendo, te vamos a ir consultando al respecto de eso. Fantástico, sí, seguramente. Bueno, Juan, te mandamos un abrazo grande, que tengas buena jornada. Que ande bien. Gracias, buena jornada.